Sí señor, así mismo es que suena porque sigue la alegría aquí en el show del mediodía con los Kenton. Una vez me sentí enamorado, como siempre me puse de grito, y cantando, cantando tristemente, cantando tristemente entonaba esta canción. Una vez me sentí enamorado, como siempre me puse de grito, y cantando, cantando tristemente, cantando tristemente entonaba esta canción. Y cantando, cantando tristemente, cantando tristemente entonaba esta canción. Ay Mere Gildo, ay Mere Gildo, ay Mere Gildo que yo tengo un penay, ay Mere Gildo que yo tengo un penay. Tú tienes lo bueno y no me quieres dar, tú tienes lo bueno y no me quieres dar. Ay Mere Gildo, ay Mere Gildo que yo tengo un penay, ay Mere Gildo que yo tengo un penay. Ay Mere Gildo, ay Mere Gildo que yo tengo un penay, ay Mere Gildo que yo tengo un penay, ay Mere Gildo que yo tengo un penay, ay Mere Gildo que yo tengo un penay. Tú tienes lo bueno y no me quieres dar, tú tienes lo bueno y no me quieres dar. Ay, ay, ay. Te digo que está lo que esto, a la cabeza mami. Te digo que termina, ahí en Nueva York, para ti no, para ti. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Mere Gildo que yo tengo un penay. Tú tienes lo bueno y no me quieres dar. Tú tienes lo bueno y no me quieres dar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay Miriam, ay Tati, ay Manuel que yo tengo un penay, ay Norberto que yo tengo un penay, tú tienes lo bueno y no me quieres dar, tú tienes lo bueno y no me quieres dar. Ay, 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 bueno.